La verdad que sí, muy caliente. Porque siempre lo buscamos, los dos tiempos. Un equipo que vino a buscar empate y a ver qué pasaba. Bueno, no vamos con esa bronca. En el primer tiempo fueron superiores, llegaron con tres o cuatro situaciones netas de gol y faltó la puntada final para marcar. La verdad que sí, no se nos está dando el gol. Pero bueno, seguiremos trabajando para eso. En el segundo tiempo ellos trataron de luchar, trabar, hacer tiempo. El partido se enfriaba cuando ustedes querían agarrar o volver al nivel de juego, había un jugador caído. Y bueno, no se podía en este caso concretar. La verdad que sí, caliente por eso. Porque que vengan a buscar un empate, se te tiren, querer atacar y hay un jugador tirado, vuelve todo atrás, se vuelve lento. Y eso te da mucha bronca. Bueno, tratar de dar vuelta a la página, entrenar en la semana y bueno, se viene un partido difícil porque hay que ir frente a la SAC, a Cabañarelva, un rival que está ahí en los primeros. La verdad que sí, nosotros vamos a jugar siempre pero con todos los rivales que nos toque, iremos a buscar los tres puntos. Así que trabajaremos toda la semana para el fin de semana estar bien. ¿Cómo te sentiste mejor? Viniendo a buscarla en el medio campo o jugando de punta de nueve allá arriba? En mi posición, no sé, ir a buscarla. Pero yo no tengo drama de jugar más arriba, más atrás. Me siento bien en las dos posiciones. Bueno, decirle a la gente que hay que tener paciencia, que la semana que viene hay revancha y bueno, van a ir a buscar con todo a la SAC. La verdad que sí, la gente es la que se va a caer más caliente que nosotros porque es la que nos apoya. Pero bueno, nosotros somos uno más que ellos dentro de la cancha. Queremos que esto se reviva. Da vuelta la página y bueno, buscaremos resultados allá en la SAC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!